Muy bien, continuamos acá, vean, me tocó aquí el puesto de honor, ¿no? El de Moniquita, mientras ella hace una pequeña pausa, porque tenemos más invitados. Y una hermosa colombo-española, española-colombiana, que por estos lados la tuvimos mucho tiempo, hoy en día es un gran referente en el tema del mundo de la farándula, porque está presentando en uno de los noticieros de canales privados, especialmente los fines de semana. Linda en toda su extensión es Cindy Beter, que está hoy en La Biblia de los Perú. Pico por acá y pico por acá. No se pierde la costumbre, ¿no, Cindy? No, bueno, ya poco a poco sí me he ido adaptando, ¿no? Pero alguna vez me piden dos y digo, bueno, y tres, y cuatro. Pero al comienzo era como difícil, porque estuve ya siempre en España, tin, tin, y cuando acá... Sí, me quedaba como esperando el segundo y bueno, y disimulaba. Bueno, preciosa, pues bienvenida a nuestro programa, además porque nos complace muchísimo. Que tu carrera, como siempre, ascendente, llegaste de España. Hace año y medio no nos veíamos por acá, ¿no? Sí, hace ya un añito y medio. Que estuviste en el programa de Juan Guillermo Ríos, en Los Ángeles de Juan, mi primera casa. Y ahora estás en el loticiero RCN encargada del mundo de la farándula y del espectáculo. Cuéntanos un poco cómo llegaste. Así es, bueno, pues yo desde que llegué a Colombia he sido una curranta nata, como decimos en España, o sea, una trabajadora nata. Y he tocado muchas puertas, he tocado, sí, la puerta de muchas personas que conocí aquí en Colombia, pues tampoco eran muchas. Así que bueno, digamos que entré sin ningún tipo de conocido, de palanca, de enchufe. No, para nada, porque la verdad es que no conocía a mucha gente cuando llegué aquí a Colombia. Y poquito a poco de conocer gente, amigos, se fue como dando la situación y al final terminé, todo se fue engranando y terminé allí en RCN. En el negocio donde tú estás en este momento no es fácil, porque son muchas las niñas que son de altísimo profesionalismo en el campo del espectáculo. Uno de bastantes de los noticieros. ¿Fue dura, digamos, esa entrada? ¿Tuviste que hacer muchos castings, mucha selección? ¿O cómo fue el proceso? Yo desde que llegué prácticamente a Colombia toqué la puerta en RCN, me conocieron, les gustó mi perfil. Desde el principio me dijeron que sí querían tenerme en el canal, pero que todavía no había espacio para mí, no había vacante. Y me tocaba esperar. Mientras tanto yo fui haciendo otras cosas, yo también soy actriz. Entonces fui pues modelando, también soy modelo, modelaba, trabajaba como actriz, presentaba algunas cosas. Hasta que llegó el día en que me vieron en casting y ahí fue como cuando se decidieron a tenerme en el equipo, ¿no? Les gusté mucho en casting, les encajé. ¿Qué fue lo que más les gustó? Pues yo sé que es un poco difícil hablar de uno mismo. Pero ¿qué fue lo que de pronto les dio un clic? Pues objetivamente yo creo que mi soltura y mi falta de vergüenza, ¿no? Yo soy una persona súper espontánea, que soy como soy. Literalmente eres una sinvergüenza hermosa. Sí, literalmente. Muchas gracias. Pero sí, yo me acuerdo que en el casting fue muy gracioso porque yo estaba haciendo, leyendo el prompter y había una noticia de la canción Guantanamera, ¿no? Entonces era como leer la noticia. Y el prompter decía, ¿os acordáis de la canción Guantanamera? Y yo en vez de leerlo, yo dije, ¿os acordáis de la canción esa que dice Guantanamera, Guajira, Guantanamera? Y eso yo creo que fue cuando... Entonces seguí diciendo la noticia, ¿no? Bueno, pues esa canción, os cuento que ta, 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 ta. Y yo creo que fue como lo que les terminó de hacer el clic. Es decir, esta chica tiene espontaneidad, que yo creo que es súper importante para nuestro trabajo. Y sobre todo, yo creo que ese es el secreto, ser uno mismo, ¿no? Sí, totalmente, siempre. Hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos, pero sobre todo tener uno la identidad sin... Es muy importante tener referentes, pero no imitarnos. Efectivamente. ¿Cierto? Hay que ser auténticos, Hernán, yo creo. Tú eres auténtico, yo te veo... Pues tratamos. Sí, no, totalmente. Yo te veo a ti una persona súper auténtica. Me encanta la autenticidad, lo valoro mucho, la verdad, en todos los aspectos de mi vida. No solo en el trabajo, sino también en lo personal. Yo creo que uno tiene que ser sencillo, sincero, honesto con uno mismo y con los demás. Con los demás, eso es cierto. Algunas personas pensarían que presentar la sección de parándola a uno, diciendo, eso es mamé. Ah, no, eso es muy fácil, copy-paste, eso mire, Mr. Google, que si Michael Jackson se revivió, que si Frank se murió, que si entonces la actriz, etcétera, etcétera. Y no hay tal. No. Mucha gente no sabe que detrás de eso hay una investigación, hay periodistas, hay una cantidad de cosas que hoy en día, digamos, a ti particularmente te toca cubrir mucho, ser muy proactiva. Totalmente. Para esos contenidos. Sí, y más en mi caso, que yo también estoy haciendo una labor periodística, no solamente de presentación, sino que yo también investigo la noticia, creo la nota, edito la nota, relato la nota. Entonces, no, no es tan fácil, hay que tener mucho cuidado también con las noticias que se dan para que sean lo más veraces posible. Uno puede llegar y decir cualquier noticia que le dicen por ahí, no, no, además es un noticiero. Claro, tienes un control, hay una editorial, tus notas pasan, tienen un filtro cuando tú las propones o las haces y después dices, aquí tengo la nota, va o no va. Tenemos un maravilloso jefe que se llama Santiago Giraldo, él es nuestro jefe de entretenimiento de Canal RCN y NTN y él es el que nos da el visto bueno para todas las notas que hacemos. Perfecto, muy bien. Cindy, te tengo un invitado que nos va a compartir a nosotros un excelente, excelente trabajo musical. Yo sé que a ti te gusta mucho la música universal. Me encanta. Y sobre todo que ellos tienen un estilo también muy original. Vamos a verlo. Claro que sí, esos son los Classics, toque, les damos el aplauso grande hoy en nuestro programa. Muchachos queridos, como siempre, bienvenidos. Hace rato no nos veíamos, ¿no? Sí, siempre es un placer estar aquí. Muy bien, muy bien. Cuéntenos, vienen con nuevo trabajo musical, ¿qué nos van a exponer en el día de hoy? Pues de hecho no es nuevo, es nuestro primer trabajo musical. Hace 10 años decidimos montar The Wall de Pink Floyd y lo presentamos en el gimnasio moderno y hoy, 10 años después, lo estamos volviendo a presentar en el Teatro Libre. Nuestro montaje más grande realmente, lo hemos tocado en el teatro con subsidio, con video sincronizado, luces, escenografía, actores en escena, es un montaje realmente poderoso. Buenísimo. ¿Y cuándo va a ser la presentación? Bueno, estaremos presentando The Wall de Pink Floyd este viernes y sábado, o sea, mañana y el sábado a partir de las 7 de la noche. Pueden conseguir las boletas en tuboleta.com. Eso es Teatro Libre, ¿verdad? Ok, Juanito, pues muy bien. ¿Alguna muestra para que la gente recuerde? Por supuesto, una vez más estemos con ustedes. Bueno. ¿Qué es para nosotros? Este tema no está incluido en The Wall, pero es muy apropiado para estos sets acústicos que estamos haciendo hoy aquí en Mañanas Comunas. ¿Qué es para nosotros? ¡Suscríbete al canal! 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 que entonces estaremos viendo y escuchando este fin de semana, ¿no? Bueno, esto es algo especial que quisimos hacer para ustedes en Mañanas con Uno. Para mañana, sí, para el viernes y sábado que estaremos presentando The Wall. Este tema no hace parte de The Wall, pero estaremos presentando el disco completo con un montaje excelente, proyección de video y una escenografía impactante. Buenísimo. ¿Qué tal, Cindy? ¿Cómo te parece? La versión, de verdad, súper originales y auténticos, hablando de la autenticidad. Muy bonito. Creo que eso es lo más importante. Bueno, ya volvemos con ustedes. Cindy, a muchas personas, claro, cuando te ven, dicen, ¡hostia, esta española ya RCN tiene a Eva Rey y ahora tiene a Cindy Beter y nos están invadiendo los españoles! No, pero en el mejor sentido de la palabra, ¿cómo llegas? Porque muchas personas dicen, te vieron por primera vez prácticamente en la pantalla de manera, digamos, regular, en cuanto a regularidad, con el noticiero. Sí, pues nada, yo llego de España, he vivido toda mi vida en España, desde niña, desde los ocho años y nunca había venido a Colombia, nunca, 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 ni a pasar una semana. Por lo cual estuve muy desconectada siempre de mis raíces, me crié entre españoles, hice una vida totalmente española y siempre tuve la curiosidad de venir a Colombia, Hernán. Yo siempre le decía, mamá, yo tengo que ir a ese lugar donde nací, yo tengo que conocer mis raíces. Mi madre me decía, bueno, hija, mi madre le daba mucho miedo, claro. Ah, ¿por temas qué? ¿De seguridad? De seguridad, me decía que no me iba a adaptar, que me iba a dar mucho miedo, que no lo iba a soportar, ¿no? Que iba a ser muy difícil para mí la adaptación, porque yo no conocía Suramérica y a mí me dio igual, yo dije, me da igual. Yo me voy, cogí dos maletas y me cogí un avión y me vine a la aventura totalmente. ¿En serio? Y la primera noche... O sea, ¿solita? La primera noche dormí en un hostal, te lo conté... Claro, hace año y medio me contaste. Dormí en un hotel pequeñito porque no tenía amigos, no tenía conocidos, me vine sola a la aventura y vine para pasar vacaciones una semanita, dos, y terminé, llevo un año y medio aquí ya, terminé quedándome. ¿Y tu gente en España qué dice? Ellos no se lo pueden creer, Hernán, todos me preguntan cada día, ¿pero cuándo vas a volver? O sea, ¿te quedaste? O sea, no se lo creen, ha pasado un año y medio ya y todos me dicen, si tenías aquí tu vida, tu familia, tus amigos, o sea, ¿qué has visto en Colombia? Mira, dices algo tan importante y muchas veces el ejemplo lo das tú, que es salirse de la zona de confort. Totalmente. Porque tú estabas perfecto, en España no te faltaba nada. Nada de nada, tenía trabajo, tenía a mi familia, a mis amigos, hasta pareja, tenía, lo dejé todo. Y esa decisión no es fácil, pero la tomas y hoy no te arrepientes. No me arrepiento porque yo estaba muy desconectada de algo muy importante que yo creo que todos tenemos que tener y es esa parte espiritual que yo había perdido. Y fue una experiencia muy bonita el reencontrarme como con esa parte perdida de mí, ¿sabes? Esa espiritualidad que en España no se ve tanto. Sí, la gente anda a otro ritmo, ¿no? Exactamente, un ritmo frenético de correr para un lado, para otro, importa más las banalidades, el dinero, quién tiene mejor carro, quién tiene mejor ropa. Y yo creo que uno tiene que ser ambicioso en la vida, pero tampoco uno debe perder esa parte espiritual que lo mantiene a uno al final en paz y en calma. Y yo estaba en un momento de mi vida buscando eso y realmente te tengo que decir, Hernán, que lo encontré en Colombia, no sé si por la naturaleza, no sé si porque al fin y al cabo son mis raíces, porque la gente también es bastante espiritual, están muy conectados con esa parte, ¿no? Entonces, yo aquí la encontré y creo que fue el motivo principal por el que me quedé en Colombia. Qué chévere, muy bien. ¿Sigues moviéndote, digamos, en otras redes? ¿Te gusta hoy en día como el online se ha vuelto tan referente? Sí, yo estoy súper activa en Instagram, soy arroba cindy, raya al piso, better. Sí, y lo haces de manera particular, ¿mandas algunas fotos o consejos o alguna cosa así? Sí, últimamente estoy más activa, estoy empezando a hacer vídeos para mis amigos españoles que quieren conocer Colombia y quieren ver cómo es. Entonces, he decidido, se me ha ocurrido hacerme vídeos en el día a día. Por ejemplo, otro día me hice un vídeo con un taxista para que ellos vieran cómo es ir en el taxi, cómo son las calles de Colombia. Quiero hacerme vídeos en la rumba colombiana para que vean cómo es la rumba en Colombia, qué música se toca, qué se bebe, el aguardiente típico, comiendo comida típica colombiana. Entonces, quiero enfocarme como un poco a mostrarles a ellos qué es Colombia y cuál es la magia de Colombia para que también entiendan por qué yo decidí quedarme en este maravilloso lugar. Qué bueno, pues nos alegra mucho, además porque eres una niña de un gran corazón y la gente que te conoce, que has tenido esas relaciones públicas maravillosas, saben que eres muy dedicada y sobre todo que eres una gran, gran mujer, hecha para adelante, como decimos aquí en Colombia. Como tiene que ser, con agallas. Muy bien, un aplauso grande para Cindy Vete, que ha estado con nosotros. Antes de que te vayas, preciosa.